En este día tan importante para muchos de nosotros, la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Laceras quiere homenajear, como hace ya un montón de años, con este pequeño homenaje a todas las madres de nuestra institución, como a todas las madres de General Laceras, a todos aquellos que tenemos nuestras madres, el mejor de los días, y a aquellos que no la tienen, con este pequeño homenaje, el mejor y el más lindo de los recuerdos. Muchas gracias por estar a las madres de nuestra familia, gracias al Corpo Activo y la Comisión por esta pequeña formación y que tengan el mejor de los días. Un aplauso para todas las madres. Bueno, Sergio, hoy cumpliendo con la formación frente al Monumento de la Madre, algo que se hace hace bastante años, como dijiste. Sí, sí. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Gracias por estar en este domingo tan importante para la familia. Sí, es una formación, un ritual que tenemos hace muchos años, más de 10 por lo menos, donde, bueno, la institución en su momento, las comisiones activas que estaban en ese momento a cargo y los cuerpos activos, notábamos que este monumento a la Madre, prácticamente muy poca gente le da la trascendencia que tiene que tener. Y bueno, empezamos haciéndolo como algo importante, algo lindo, y lo seguimos manteniendo, es algo que todo el Día de la Madre, a las 11 de la mañana, los que puedan dar Corpo Activo, y la Escuela de Cadetes y las Madres, colocamos una ofrenda floral, donde de esta manera homenajeamos a todas las madres herenses y a todas las madres del mundo, en especial a las madres de nuestra familia institucional, y también darle una manera de una impronta a este monumento que tenga el lugar que se merece. A veces el buqué que le hemos puesto dura un día, vienen y lo tiran o lo sacan, pero bueno, la intención está, también de homenajearlas, y también recordar en este pequeño minutito a aquellos que ya no están con sus madres en este mundo, y un lindo recuerdo, un lindo homenaje, y bueno, el mejor de los días que también tengan, por supuesto. Sergio, aprovechamos para consultarte también, bueno, finalmente ayer fue suspendido el chancho móvil, ¿no? Sí, 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 el tiempo no ayuda, no estaban dadas las condiciones para hacer el chancho móvil, así que lo suspendimos para el sábado que viene, al mismo horario, todo, vamos a ver que esperemos que el tiempo acompañe, realmente sabemos que está muy complicada la semana con respecto al tiempo, pero bueno, esperemos que el sábado que viene se pueda hacer. Los números que vendieron van a tener vigencia el próximo sábado. Sí, 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 todos, totalmente, pasa todo para el próximo sábado, son dos sorteos, vamos también a ver cómo podemos organizarlo, porque bueno, Fabio González no va a tener este programa ese día, no va a estar en la acera, así que vamos a intentar organizar otro tipo de sorteo o en la otra radio con ustedes, por supuesto también lo vamos a esperar para hacer algo más oficial y lo más correcto, para que todos estén enterados y tener una imagen del sorteo. Lógicamente que a los ganadores se les lleva el lechón que ganan, pero bueno, lo importante es que estén todos enterados cómo se hace el sorteo. Sergio, el fin de semana, ¿cómo anduvo? Tranqui, por ahora había un par de despistes, hubo en la noche de anoche, como estaba el tiempo, pero nada grave, ha habido un montón de reclamos y necesidades de coches y vehículos que se fueron, se andaban en el barro y se han ido a las zanjas, que no hemos podido, no es una actividad que hagamos nosotros, sí, si hay un caso de salud o lo que fuera, intentamos hacer algún movimiento de auxilio, pero no es nuestra actividad, no nos metemos con otros camiones al barro para rescatar vehículos que se queden encajados, pero bueno, más de eso por ahora no, la ambulancia, como siempre, cada año o cada fin de semana, perdón, sale tres o cuatro veces por fin de semana, pero bueno, venimos bien este fin de semana, gracias a Dios. Gracias por el tiempo, Sergio. Gracias Pablo y un saludo a todas las madres de este mundo, gracias.